Oh baby, I love you with you Every day Yeah, yeah ¿Qué pasa que hay en el marco? No Pero ya está aquí, está volviendo En esa boda le pidió la mano a mis papás Les dijo que me lo iba a dar en un mes O sea, que me lo iba a dar en mi cumpleaños Y pues no contaba con que me iba a ganar el ramo Y ya me lo dio La boda del Ramiro fue en octubre Y me lo dio en noviembre Regresadito Gracias a Dios Ya traía el manicure aquí entrenado, ¿no? Que parecía que no en la foto Pero sí traía un color muy natural Pero sí, yo dije por si sí Claro que traía manicure Yo es de febrero, ¿no? De catorce a febrero Sí Cuando cumplimos un año Que lo cumplimos en junio Y así traje junio, julio No, agosto, septiembre, octubre hasta noviembre Estoy pagando el manicure tan caro para que usted muese de todo siete meses todavía No, casi por si... No, es así Realtive a static down a little too far ¿Por qué no me ha gustado? ¿Te quiero dar un favorito? ¿En serio y tu gente? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Te quedó? ¿Te quedó? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Oregon? ¿Dónde o te vive en la página de Washington D.C.? Oh, ¿de dónde vive en Washington D.C.? Oh, ¿no? Yo grew up en la ciudad de Arizona. Mi high school was half Mexican. ¿No? No, en general. No speak Spanish, no estoy muy, pero en la manera de hablar... Mexican culture feels like home, ¿no? Pero para él, esto es probablemente que se sienta realmente real. Como, oh, Sam es marrión de México. Bueno, Patty es un embasador para la cultura. Es una hermosa, hermosa cultura. Y ella es increíble. ¿Va nunca he estado en México? No, no, nada más de nada que sea. Tremendos que no sería una buena indicación de nada. Pero yo he vivido aquí por un par de años. Es como yo me he metido esto. Y mi mujer y yo ambos se encuentran en ese lugar. de los lugares que hemos vivido y esperamos volver aquí a algún momento, pero el trabajo nos llevó a la costa. ¿Cómo? ¿Again? 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 ¿Has dos hijos de aquí? ¿Cómo? ¡Do it slow! ¡Lay a slow motion! ¡Wait, wait, wait! ¡Otien! ¡Yes! ¿Cómo se... A.O. a сторону? ¡I don't know what he told me, but... ¿Y si le ponte? ¿Cómo se le ponte? Muchacho a solto? News to my wife You didn't need to know that Well, that's why we're in the same room Yeah, too bad One more One more what? Just a hug Okay, how about this? You don't have to kiss him again Same thing? What, like this? From the city But don't, oh no Has it been You look pretty, you know? What? Yes? How's the dress? I liked the photo Yes, it's great It's that I haven't seen it He helped his friend to change it The friend of the friend of the friend 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 It's amazing, it's gigante Let's go down 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 Yes, 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 yes Yes, I am 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 Super natural Okay, I am Okay, I will take my hand Bye Bye, bye Yes, bye Good good that you haven't makeuped Why? Yes You don't do it Don't cry I am I am I am You don't cry You're like I am Yes, you're like Oh my God You have to cry Why are you in the water? That's why they put me Do you bring it against the water? Yes, I bring the water Can I walk? Yes ¡Suscríbete! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Venga, suscríbete! ¡Without to the name of the church! ¡Lazos! ¡Oh, yes! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos a delante! ¡Oh, mamá! ¡Hola! 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 hola ¿Cómo? ¿Cómo estás? Gracias. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Esc�nete! ¡Está bajando el pelo! ¡Ay! Sí, bueno, ya hemos conocido a Sam desde que estamos así de si altas. ¡Ah! No, no Sam, ¿verdad? ¡Sí, exacto! I want to tell you I love your way Every day I want to be with you night and day The moon appears to shine And light the sky With the hand Of some firefly I wonder how they have the power to shine, shine, shine I can see them under the vine But don't want to know Hesitate, lock me down Cause your love just won't wait Ooh, baby, I love your way Every day I want to tell you I love your way Every day I want to be with you night and day Oh, baby, oh, baby, please Every day I can see the sunset in your eyes Brown and gray And gloomy signs Clouds are stuck in islands In the sun I wish I could find one Oh, baby, 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 oh, baby ¡Gracias! Sam and Patti, have you come here to enter into marriage without coercion, freely and wholeheartedly? I have. I have. Are you prepared as you follow the path of marriage to love and honor each other for as long as you both shall live? I have. Are you prepared to accept children lovingly from God and to bring them up according to the law of Christ and his church? I am. Since it is your intention to enter into the covenant of holy matrimony, join your right hands and declare your consent before God and his church. I, Sam, take you, Patti, to be my wife. I, Sam, take you, Patti, to be my wife. I promise to be faithful to you. I promise to be faithful to you. In good times and in bad. In good times and in bad. In sickness and in health. In sickness and in health. To love you and to honor you. To love you and to honor you. All the days of my life. All the days of my life. I, Patti, take you, Sam, to be my husband. I, Patti, take you, Sam, to be my husband. I promise to be faithful to you I promise to be faithful to you In good times and in bad In good times and in bad In sickness and in health In sickness and in health To love you and to honor you To love you and to honor you All the days of my life All the days of my life Praise to the consensual of the Clare before the church and graciously bring you to the rest of the world Let your eyes join together Let no one put it loose And it's on boy Who cares about the past Got a pocket full of cash We can blow Just us alone And it's on boy Don't say no, 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 no Just say yeah, 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 yeah And we'll go, 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 go If you're ready Like I'm ready Cause it's a beautiful night Looking for something dumb to do Hey baby I think I wanna marry you Is it the look in your eyes Or is it this dance of joy ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 So I didn't think about this, so we are going to wing it. Which means we are going to keep it short and sweet. No tuve mucho tiempo de pensarlo, entonces va a ser de la alma y vamos a mantenerlo corto y muy lindo. Este es mi buen amigo Diego. Diego es going to do me the honor de traducir. Diego, traductor. Salud. Mi gran amigo. So, firstly, we are so happy that everyone can make it. I mean, really, honestly, we are just blessed to have everybody here. To our friends, you know, we are really so humbled. Let me jump in there. Go ahead. Se puso nervioso. I'm going too fast. Primeramente, están muy agradecidos y muy honrados de que hayan venido acompañados. La familia y los amigos. To our friends, really, we are so humbled and so proud to have such a high caliber group of people be so close to us, so thank you. Se sienta muy honrado de tener tal calidad y tal calibre de amigos y está muy honrado de tenerlos y que hayan venido acompañarlos. Les agradecer. My family has given me so much love and so much support over the years, and I cannot repay you, and I cannot thank you enough. A su familia que le ha dado tanto amor, tanto cariño, y que no sabe cómo pudiera en algún momento de la vida devolverles lo que le han dado. My new brother. I love you. I love you. Si, uh-huh. Say something, Armando. Yeah, yeah. Say something, Armando. Say something, Armando. Yes. My dearest, dearest uncle, Armando. Thank you. Patti's father, we couldn't have done this without you. Thank you so much. Al papá de Patti. Al papá de Patti. No lo hubieran podido hacer sin su ayuda. Muchas gracias. And Patti's mom, you know, I lost my mom five years ago, and you've been so good to me. I really love you. A la mamá de Patti, Sam perdió a su mamá cinco años, y le agradece mucho, y la quiere mucho. And my baby. You're the sweetest person I know. You just came into my life like such a bright light, and you make me better. And if I could go back in time, I would ask you to marry me again a thousand times over. A la mamá de Patti, me quiere mucho, y lo hace ser una mejor persona, lo hace luchar por una mejor persona. Y si tuviera la oportunidad de volver a hacer todo, volver en el tiempo, le volvería a pedir que te case con ella a mil y un veces. So please join me in wishing us good health and happiness. Por favor, acompañenme. Arriba los novios. Gracias. ¿Qué es eso? 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 Ya no le dejes tomar, pues. Ya no le dejes tomar. Esa chapaya es algo trae, tío. Ya te digo, sigue. Sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Así. No, digo, que no le dejes tomar. ¿Qué es eso? A su marido. A mi 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 marido. Esa fue una cruma. ¿Qué? Ascubines. A mi marido. A mi marido. A mi marido. Qué rico estaba. Unos dovos del duero canelo. Y tú, tú estás aquí. Así estoy. Quizás millones de personas van a pasar. Pero todos desaparecerán de ti. Y yo solo tengo ojos para ti. ¡Condenada! ¡Se ha estado diciendo! ¡Niño! 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 ¡Esta una vacuna de todos! Lo siento y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Did you guys cry too? Did you guys cry too? We've been crying. Magic? Oh, hey, hey, no, 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 no. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.